Hola, hola. Estoy acá caminando en la calle. Ustedes pueden ver, en la calle, ¿sabes? La idea es pasear. La idea es pasear con la familia, ya que estamos en la fase 3. Ver los lugares que más, digamos, o elementos de la naturaleza que más nos gusten. Ya. Ahí vemos la avenida de España. Podemos ver árboles, pequeños detalles que más nos gusten. Sí, pequeños detalles. Puede ser un árbol, una mascota, una hoja, una ramita. Sí. Y eso, vamos a pasear con la familia y tirarnos fotos. Y ahí es juntar una composición con toda la familia. Los elementos que más nos gusten. Ya. Ahora yo voy a tirar unas cuantas fotos y te vas a ver en un ejemplo. Sí. Lo pueden hacer a plumón, a parte graso, a parte seco. Sí. Bien. Oléные. ¿Cómo se sacó? Sí. ¿Cómo se sacó? ¿Cómo se sacó? Elilitante. Elilitante. Bueno, ya está, pues, aquí está. Bueno, ya está poniendo seis minutos. Es que ya está. Lo que está listo, ya está. No, no. No, no. No, no, no. Y ya está. 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 Y ya está.